Bueno, hoy traemos una recetita a Lagarto, como siempre, sencilla para que puedan hacer con los ingredientes que pueden conseguir ahí en el barrio, en casa, en el super, en el almacén. Vamos a hacer un pastel que se llama pastel marsellez. Pastel marsellez. Sí, parece una cosa de locos, podríamos decir, muy difícil, complicada, pero no, es muy sencillo de hacer. Es una forma, una diferente manera, mejor dicho, de utilizar ingredientes que habitualmente utilizamos para hacer, por ejemplo, un pastel de carne. No los mismos ingredientes, pero se prepara de otra manera. Es un pastel parecido, podríamos decir, al chupín. Al chupín. Exactamente, pero lo vamos a hacer con carne molida, en este caso, Lagarto. Y de esa manera vamos a poder hacer el plato de hoy. Bueno, vamos a necesitar algo de cebollas, un poco de ajo, tomates y papas. También vamos a utilizar un poco de carne molida, algo de puré de tomates, un poco de queso para rallar, algo de tomillo, panceta ahumada y algo de queso crema. Que es el queso que viene en pote, para terminar de darle un toque gratinado al plato de hoy, Lagarto. Bueno, muy bien, así que esto se llama pastel marseillé. Pastel marseillé. De origen francés, obviamente. Es verdad, es verdad lo que estás diciendo, es de origen francés, pero es súper sencillo de hacerlo. ¿Y cuánto va a costar esto? Bueno. Está muy rico, pero vamos a ver si nos alcanza la monedita. Mirá, cuatro personas comen el plato de hoy por 37 pesos con 30 centavos, Lagarto. Un regalo. Un buen plato, estamos comiendo carne con buenos ingredientes, simple de hacer. Aprovechamos los últimos días fresquitos para hacer estos platos con un poquito más de calor y de temperatura, podríamos decir. Y tenemos un rico plato en casa. Bueno, vengo en un ratito para comer. Cómo no, te espero. Gracias, Gante.